Pues si quiere usted, porque se siente incapaz de gestionar esto, déjeme la negociación, el Gobierno, los funcionarios de la comunidad autónoma y le damos una respuesta inmediata de cuáles y cómo se puede abrir el aeropuerto de Corvera en mejores condiciones. O ustedes, ¿qué pasa? Que cuando la gestión es fácil asumen que son ustedes los que gestionan y las cosas salen bien y cuando son ustedes los que enfangan un proceso como el de la gestión del aeropuerto, entonces los demás tenemos que posicionarnos sobre qué. Dice usted que va a mirar al futuro, pues le queda poco futuro por mirar, señor Garre. Primero porque no creo que el Partido Popular gane las elecciones en la región de Murcia, pero es que aunque las ganara, tengo claro que no va a ser usted el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Lo tengo clarísimo. Son los suyos. Es el presidente Balcaciel el que ha dicho que de ninguna manera va a ser el señor Garre presidente de la comunidad autónoma ni candidato. Señor Garre, no conteste en el de los extraños. Fíjese usted el interés que tienen ustedes en hablar del aeropuerto y en explicar las cosas que pasan, que el último debate se sustanció el 8 de febrero del año 2012 en una solicitud de comparecencia en donde pedíamos explicaciones de la situación, de la incertidumbre y de lo que tenía que ocurrir con el aeropuerto de San Javier, 8 de febrero del 2012, más de tres años. Vayamos a hemerotecas y registros. ¿Sabe usted en qué fecha dijo el señor Balcaciel una de las veces que en breve veríamos abierto el aeropuerto? No se me olvida porque es mi cumpleaños, señor Garre, el 2 de noviembre, pero del año 2012. Y usted dice, vamos a ver. No. ¿Ha venido usted aquí a venderle la moto a los medios de comunicación de que ahora sí se va a poder abrir el aeropuerto? Porque es usted para lo que salen los medios de comunicación, para vender motos. El problema es que nadie cree que el aeropuerto de Corpera se pueda abrir en un plazo razonable. Y le digo por qué no lo creemos. En primer lugar, porque quien puso la alfombra roja a la empresa fue quien le dejudicó el contrato, el grupo parlamentario que trajo el aval para aprobar a esta Asamblea Regional y quien consintió incumplimientos graves, que ustedes lo reconocieron y el propio Tribunal de Cuentas lo dice, y no rescindieron el contrato en su momento. Esos son los que le han puesto la alfombra roja a la empresa. Y ustedes un día le ponen la alfombra roja y al día siguiente le quitan la alfombra roja y esperan que se caigan. Y al día siguiente le vuelven a poner otra alfombra roja. Porque después de todas las intervenciones y más después de la intervención de la señora Severa, porque usted de eso ha intentado no hablar, Severa González, señora González, perdón, ¿cómo que es una decisión política la rescisión de un contrato? No, señor. Si hay incumplimientos graves no es ninguna decisión política, es una decisión reglada y obligada, porque si no se estaría prevaricando. No es una decisión política rescindir un contrato. Y nosotros, los socialistas, les dijimos antes de la rescisión del contrato que más valía un mal acuerdo que un buen pleito, porque sabíamos que producida la rescisión del contrato iban a venir los hay madre mías. Y una vez que se rescindió el contrato, empezaron los hay madre mías. Se rescinde el contrato y a la vista de que ni se puede abrir, de que es más caro, de que no hay manera de licitar un contrato… Porque, señor Garré, a mí no me va a vender usted la moto esta tarde. Un contrato a 25 años que pague ciento ochenta y pico millones, más el coste del resto, que ahora le diré yo lo que yo creo o lo que no creo. Además, que pague el cierre de San Javier y que, además, y que, además, haya una empresa dispuesta a, durante esos veinticinco años, perder dinero, eso no lo vamos a encontrar. Eso no lo vamos a encontrar, para desgracia de los murcianos, porque voy a volver al principio. Los que ofrecieron un aeropuerto nuevo sin cerrar San Javier y que no nos iba a costar ni un euro fueron ustedes. Y ninguna China en el camino ha hecho que ustedes gestionen mal. Ustedes han gestionado mal, independientemente de que las chinas se las pusieran los suyos, porque la señora González llega hasta el 2000. Pero, demonios, las chinas, no, los pedruscones que les pusieron a ustedes los ministros del Partido Popular. El Gobierno es el que debe de saber gestionar y el que tenía que haber restringido el contrato, si había vulneración del contrato en tiempo y forma, y no haber retomado las negociaciones, si no se tenía la seguridad de a qué puertos iba a llegar. Porque, mire, señor Garre, yo tengo claro que hay que cerrar la liquidación. Y tengo claro, yo no sé lo que haya invertido. Eso lo puede saber usted mejor que yo. Pero yo tengo claro de que la empresa nos va a pasar una factura a todos los murcianos, porque durante este año ha estado contratando personal, durante este año ha mantenido las instalaciones, porque los procedimientos judiciales cuestan dinero, porque se le hizo gestor aeroportuario, se le renovó la gestión aeroportuaria en 2014, y cuesta dinero a certificación de AESA. Y nos lo van a poner en el paquete para pagar. Y ojalá las cuentas salgan de manera que a la comunidad autónoma… A ver, si el aeropuerto lo que hay allí vale 200 millones… Mire, señor Garre, tengo claro que el que no se ha enterado de lo que pasa en el aeropuerto es usted. Y después de las explicaciones que ha dado hoy, todavía entiendo que usted no ha logrado alcanzar qué es lo que ocurre en el aeropuerto. Porque si la empresa ha invertido, además de que la comunidad autónoma, y no tengo ninguna duda de lo que los funcionarios van a hacer su trabajo poniendo euro sobre euro, voy a terminar. Lo que consideran que esa liquidación no va a ser fácil ni pacífica, porque no se ha hecho bien. Porque dos preguntas han quedado en el aire que usted no ha contestado. Una, si tenía el señor Juan Bernal razón y lo que era legal y jurídicamente correcto el 14 de febrero, ¿por qué se dejó de hacer el 14 de febrero? ¿Se incurrió en alguna irregularidad, en una ilegalidad por parte del Consejo de Gobierno el 14 de febrero? Entonces, ¿cómo podemos decir que ahora jurídicamente solo cabe la rescisión? No, no, rescisión no. Se rescindió en el año 2013. Y la mayor, señor Garret, el que el aeropuerto de Corvera es el fracaso de gestión del Partido Popular, de verdad que no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Son conscientes todos los ciudadanos que están pagando diariamente por los intereses y el costo de la inversión de un aeropuerto que ustedes hicieron porque así lo decidieron y que no han sabido gestionar y que nos está costando mucho dinero. La empresa que se defienda donde le corresponde defender. Pero usted no puede venir aquí diciendo que usted defiende los intereses generales cuando de su gestión depende y ha dependido el cierre de San Javier, la negociación del cierre de San Javier y el futuro del aeropuerto de Corvera. Y esa gestión a día de hoy deja incertidumbre a los trabajadores de San Javier y no se puede usted arrogar el que los demás… La señora García Arretegui, insisto. Termino ya. Que de nuestra parte no depende que cierre o no San Javier, ni depende lo que ocurra con los trabajadores. Pero también le digo, de nosotros no depende ni ha dependido en ningún momento que ustedes hayan sido unos negados en la gestión y que hayan puesto en riesgo las arcas regionales, la deuda y el déficit de esta región. De eso son ustedes muy, pero que muy responsables. Gracias. Gracias. Gracias.